Ahí está. Buenos días, compañeros. Gracias por acompañarnos a la sesión número 28 de promoción del desarrollo económico y turismo. Y iniciaremos con el orden del día y la toma de asistencia. Miriam Guadalupe González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Gus, ¿estás ahí? Bueno, está conectado ahorita que nos conteste. Luis Arturo Casillas Peña. Presencia. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Carmelita me escribió que se está conectando, pero que le estaba fallando un poco. Ok, no hay problema. Ahorita que se agregue. Continuamos con el orden del día. El punto número uno. Estamos, perdón. Estamos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buenos días, Miriam. Buenos días. Gracias, Carmelita. Buenos días. Se toma asistencia. Entonces, estamos siete de los siete integrantes. Por lo tanto, hay quórum. Y siendo las once de la mañana con diez minutos, damos por iniciada esta comisión. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud para que se analicen y, en su caso, se autoricen las reglas de operación para la convocatoria TEPA Emprende. Punto número cuatro, petición por parte del director de promoción económica para que se apruebe el presupuesto de 70 mil pesos para la realización de la cuarta edición de la competencia TEPA Emprende, misma que se pretende realizar durante los meses marzo y abril de este año. Punto número cinco, solicitud para que se analicen y, en su caso, se autoricen las reglas de operación para la entrega de las máquinas de coser en comodato recta, over y zigzag. Punto número seis, solicitud del director de promoción económica para que se autorice el presupuesto de 220 mil pesos para la adquisición de máquinas de coser tipo recta y over de cinco hilos a través del comité de adquisiciones. Punto número siete, puntos varios, y punto número ocho, clausura. Quien esté a favor de la propuesta del orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias. A favor, Miriam. Gracias. Bueno, y le damos la bienvenida al licenciado Ramón Muñoz de Loza, quien es director de promoción económica. Veo también que está conectado Oscar Aceves, bienvenido. Y alguien de Bolsa de Trabajo, le damos la bienvenida a los tres. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Sí, nos acompaña Oscar Aceves y Erika Pérez también, que son quienes nos ayudan a operar estos programas. Perfecto, gracias Ramón. Entonces, vamos a continuar con el punto número tres, que es la solicitud para que se analicen y se autoricen las reglas de operación de la convocatoria de TEPA Emprende. Adelante Ramón, te saldremos el uso de la voz. Bien, muchas gracias Miriam. Buenos días, regidoras y regidores. Como tienen ahí en el documento, en el oficio 01-2021, pues la petición es para que nos hagan favor de aprobar el presupuesto para la cuarta etapa de TEPA Emprende. Estamos solicitando 70 mil de los 165 mil pesos aprobados por ustedes para esta cuarta etapa, es decir, menos de la mitad de lo contemplado para este año 2021, de los cuales, bueno, son 50 mil pesos de una partida, la 441, y 20 mil pesos de la 339. En esta, bueno, ya ustedes han sabido, han participado incluso en el tema de la competencia de emprendimiento para chavos de prepa y universidad del municipio. Este año, a sugerencia del equipo y también por sugerencia de la gente que nos ayudó como jurado en la evaluación de los proyectos, nos preguntaban por qué no invitábamos, por qué no abríamos la convocatoria para personas de la tercera edad. Y entonces, nos parece, por demás, pertinente, además de seguir haciéndolo con las mismas bases de preparatoria y universidad para bachilleros y universitarios, esta cuarta edición abrirla con una bolsa específica para la gente de la tercera edad, que, por ejemplo, la premiación de 7 mil 500, 10 mil pesos para alguien que trae un proyecto y que tendrá que sujetarse a las mismas bases de la capacitación, presentar el proyecto, plantearlo ante el jurado y, bueno, pues, ser evaluado por el jurado, bueno, pues, tener la posibilidad de llevarse una bolsa económica que le podría servir precisamente para iniciar o fortalecer sus actividades o llevar a cabo o emprender su proyecto, ¿no? Y así ir ampliando ya las bases de participación de otros sectores de la población en esto de TEPA Emprende. Este, pues, no sé si tengan alguna duda, este, hemos tenido buenos resultados, esto lo volveríamos a hacer a través del convenio que se firma con la Coparmex, con las aportaciones de los sectores empresarial, y seguiremos buscando, como en la edición pasada, el auspicio y patrocinio de otros sectores, como en la pasada fue el consulado en Guadalajara del gobierno de los Estados Unidos. Y la idea es seguir sumando a más empresas, más patrocinadores, más sectores de la población para ir fortaleciendo esta iniciativa que ustedes, pues, han venido arropando y apoyando. De mi parte es cuanto, no sé si tienen alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Yo nada más quiero especificar, Ramón, el punto número 3 es la convocatoria para, perdón, las reglas de operación para la convocatoria. Y Ramón nos explicó ya también el punto número 4, que son los 70 mil pesos que van dentro de lo mismo, porque son para ese proyecto. Entonces, si nadie tiene ninguna duda en ninguno de los dos, ni en el 3 ni en el 4, lo someto a votación por separado, obviamente, pero ya se explicaron los dos. ¿Nadie tiene dudas? Ok, entonces, el punto número 3, donde dice que autorizamos las reglas de operación, quien esté a favor, levantar su mano. Y el punto número 4, que ya fue explicado, que es donde nos solicita que se apruebe el presupuesto de 70 mil pesos para la realización de esta cuarta competencia de Tepa Emprende, misma que se pretende realizar el marzo y abril. Quien esté a favor, levantar su mano. Miriam, yo nada más una pregunta. Sí, me gusta. Lo de siempre, ¿no? Bueno, ¿las delegaciones están involucradas en este proyecto o es solo la cabecera municipal? Es para todos. Es para todos. Sí, si te deje de Guadalupe ha estado participando, ¿eh? Sí, sí ha inscrito proyectos. Excelente. Y lo que también les solicito en el oficio, Miriam, que también Tacho nos lo va a pedir, es que se autorice, perdón, la firma del convenio con el Centro Empresarial Tepatitlán, Coparmex, Sindicato Patronal. Es en el tercer inciso de la petición. Si quieres, me permito, ¿puedo leer el dictamen? Para que vean qué número. Ah, no, pues es el de aquí. Es el de, acá está. ¿Maldiré, pero buenos días? Sí, sí, sí. Hola, ¿y? Aquí está el dictamen que dice, primero, se autorice la celebración del convenio de colaboración entre el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal, Coparmex Tepatitlán y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objetivo de llevar a cabo la cuarta edición de la competencia de emprendimiento Tepa Emprende, a realizarse durante los meses marzo y abril de 2021. Punto segundo, asimismo se apruebe a aportar por parte del municipio la cantidad de 70 mil pesos para la realización de dicha competencia del proyecto Tepa Emprende de la siguiente manera. 20 mil pesos de la partida 339 a servicios profesionales, científicos y técnicos, y 50 mil pesos de la partida 441 a ayudas sociales. Aquí hago paréntesis, todo este dinero está en el presupuesto de promoción económica, solo que se encuentre en diferentes partidas, y lo que pedimos es que de ahí se tome el dinero. No hay que hacer ya nada con tesorería, porque el dinero ya está en la cuenta de nosotros. Y el tercero, se faculta a los representantes, presidente municipal, síndico y tesorero, para que firme este convenio correspondiente. Así que veré el dictamen, Rado. Muchas gracias. A ti. Adelante, Carmelita. Gracias, Miriam. Buenos días a todos. Licenciado Ramón, buenos días. Una cosa que se me ocurre, se me antoja, como reunir los proyectos que han ganado en este, bueno, el del año antepasado, el del año pasado, y el que gane en este año, o no sé cuántos se hagan por año, si uno o dos, se podrían presentar, pues ahorita como están las cosas, a lo mejor por medio de un video, de manera virtual. No sé si me doy a entender lo que estoy pidiendo. Sí, claro, señora, con mucho gusto. De hecho, si ustedes acceden al portal tepemprende.com, ahí ven los videos de ediciones anteriores, de los ganadores, de cómo han ido los testimonios, incluso las capacitaciones que se han dado, las charlas que se han dado, sobre todo las más recientes que fueron virtuales, bueno, pues ahí están en tepemprende.com y la idea es catapultar, precisamente darle seguimiento a quienes han ganado y qué pasa después de recibir el premio, el estímulo, la vinculación con las empresas padrino, la vinculación con los empresarios incluso. Es la intención, que quede todo transparente y además, por ejemplo, a través de esta plataforma particular de tepemprende.com, ahí puede acceder cualquier persona a escuchar los testimonios. Y hay que darle seguimiento, precisamente. La idea es, estas primeras siembras del impulso al emprendurismo, la intención es ir haciendo, pues, un cultivo, ¿no?, de proyectos y ya después encauzarlos. Por ejemplo, en las más recientes ediciones de Tepe Emprende, hemos ya sumado a la Red Incuba Jalisco, que es todo un esquema de especialistas que dan acompañamiento, incluso los becan para que durante todo un año reciban asesoría y capacitación para potenciar sus proyectos. Es parte de los beneficios que han tenido los participantes, los finalistas y los triunfadores. Esa era precisamente mi curiosidad. Usted ya me la contestó. O sea, mi curiosidad era, ¿hasta dónde se monitoreaban esos proyectos? Porque qué tal que trasciendan, que salgan de TEPA, que salgan del Estado, esos proyectos que el día de mañana se conviertan en un proyecto fabuloso que beneficie a nivel nacional, qué sé yo. No, esa era mi curiosidad. ¿Qué tanto se le puede seguir viendo? O si hay un momento en que, bueno, pues dio resultado, pero ya lo perdimos de vista. Mi curiosidad era, pues, si alguno destaca así de manera excepcional. Esa era, esa es mi curiosidad. Sería padrísimo decir, de la administración 2018-2021, de promoción económica, salió ese proyecto que ahora todo el país disfruta. Qué padre, ¿no? Sí, en definitiva. Incluso la idea es que este modelo trascienda a la administración, que el día de mañana pueda ser una asociación o un grupo, un fideicomiso, no sé la figura que trascienda. Incluso, estamos llevando ustedes como regidoras y regidores, su servidor como funcionario, después de octubre podamos seguir empujando, porque esto es un tema social, empresarial, de atención a los sectores. La verdad es que es muy noble y hemos, si hemos logrado sumar a otros sectores no gubernamentales, pues hay que aprovechar esta semilla que se siembra. Esa es la intención y propósito. Gracias, señora. ¿Puedo aportar? Bueno, buenos días. Tratando de complementar la información que presenta Ramón, de lo que pregunta Carmelita, por ejemplo, el 26 de enero, Ramón, a través de promoción económica, están dando o motivando un curso para el registro de marcas, ¿cierto, Ramón? El 26 de enero. Yo, por ejemplo, unos jóvenes que entraron a Tepa Emprende hace dos años, no continuaron porque en algún momento quedan fuera, puesto que se van haciendo procesos, pues, pero ellos continuaron su trabajo y ahorita se están informando porque quieren registrar un producto, quieren registrar su marca. Son unos jóvenes, ahorita rondan los 22 años, y me hablaron. Entonces, yo les pasé esta información que la está circulando en redes para el día 26 de enero, porque también hay esos que se les da seguimiento desde otra trinchera. Efectivamente, aquí es el semillero para todo nuestro municipio. Y después, desde otras trincheras, se empieza a dar, yo hoy repito, esta información que llegó del 26 de enero, de ese curso que va a haber en línea, para que ellos puedan también optar y darle certeza jurídica a sus productos. Porque en Tepa Emprende, no solamente es el hecho de los diseños y demás, también cuestiones jurídicas, cuestiones de cuidado, de ambiente, es un proyecto integral que sí se le da seguimiento como tal. Lo digo como complemento de la información. Gracias. Es correcto, regidor. Así funciona. Así es. Muy bien. Entonces, ya fueron votados los puntos 3 y 4. Y entonces, ya no habiendo ningún tema, vamos a continuar con el punto número 5, que es solicitud para que se analicen y en su caso se autoricen las reglas de operación para la entrega de máquinas de coser en comodato, recta, over y zigzag. Adelante, Ramón. Bien, gracias. Ese es otro punto. El año pasado ya lo teníamos presupuestado con 220 mil pesos. De ahí fue donde se tomó la partida para, recordarán, para el tema de las bicicletas y las motocicletas, que ahorita estamos en proceso de auditoría interna del área de comercio interior. Ya comprobamos todo. Es nada más que nos den la carta de liberación. Pero, precisamente, este año queremos anticiparnos a la aprobación de este presupuesto, 220 mil pesos, para la adquisición de máquinas de coser y sean rectas o de over 5 hilos, son un poco más caras que las rectas, porque nos siguen llegando mujeres con experiencia que necesitan un apoyo, un respaldo de una máquina para prestárselas en comodato y, entonces, ellas se ponen a trabajar en sus casas sin desatender a su familia. Si bien ya no tenemos el programa de uniformes, de confección de uniformes, desde el año pasado, por el beneficio de que el gobierno del Estado invirtió directamente en esto, bueno, pues, la intención desde un principio es incrementar el lote de máquinas que les prestamos a las mujeres. Les hicimos llegar un decálogo que son normas internas que nosotros aplicamos acá en una comisión interna que la tenemos junto con los administrativos de mi área. Vamos, hacemos la inspección después de una petición que llega a la oficina. Vamos, hacemos la inspección. Las interesadas tienen que ser mujeres, tienen que ser del municipio. Varias de las máquinas que hoy tenemos en comodato que vienen desde hace como 15, 20 años están prestadas a mujeres principalmente de las comunidades rurales, de los ranchos. Y, entonces, vamos, les visitamos. Ellas tienen que presentar su experiencia, comprobar su experiencia, ya sea a través de certificados de capacitación o bien de cartas de recomendación. Y, entonces, ya, si cumplen con esas 10, 12 reglas internas que nosotros tenemos, que ya les estamos compartiendo, entonces procedemos a que se presenten los documentos, comprobante de domicilio, de identificación, se firma un contrato ante la sindicatura de comodato por un año con la posibilidad de renovar. Y, bueno, pues, así se está haciendo. Este año, por cuestiones que ya nos quedan nada más, pues, prácticamente ocho meses, queremos precisamente anticiparnos a que ustedes lo aprueben, que corre el trámite de la adquisición. Les apunté incluso tres cotizaciones como ejemplo que solicitamos, pero eso no nos tocará a nosotros, le tocará al comité de adquisiciones correr la adquisición como tiene que ser para que busque proveedores. Y, entonces, la intención es ejecutar este presupuesto con, la idea sería conseguir por lo menos 20 máquinas, 10 y 10, para poder prestarlas a las mujeres que estén interesadas en seguir, pues, produciendo para su familia sin desatenderla. Y, pues, es cuanto. Adelante, Conchita. Buenos días a todos. Oye, Ramón, pues, qué bueno que me parece excelente este tema, pero, ¿cuántas máquinas tenemos ahorita en Comodato? Tenemos 27. 27 máquinas prestadas en Comodato. 27. Este año, el año pasado, ¿no se adquirió ninguna? No, no adquirimos ninguna porque, pues, los tiempos se nos fueron entre que sí íbamos a maquilar los uniformes, entre que no, se vino la pandemia, de ahí tomamos el recurso, lo modificamos para aportarlo al tema de reactivo a municipios. Ajá. ¿Y el antepasado, cuántas adquirimos? No, ninguna. En esta administración no hemos adquirido ninguna. Es que yo recuerdo que adquiriste maquinaria para dar clases. Ah, bien. Esa maquinaria fue un convenio que hicimos con la escuela secundaria de la colonia del Carmen. No recuerdo si es la 24 o la 25, no recuerdo. Y ellos tienen máquinas extraordinarias y no las están usando. Entonces, conveníamos con el director a hacer un acuerdo por escrito. Ellos nos prestaban las máquinas para los cursos de corta y confección con Erika. Recuérdame, creo que fueron 20, dos grupos. Teníamos dos grupos. Las maestras de la misma secundaria, una maestra daba cursos, aprovechábamos la maquinaria y entonces nosotros pagábamos a las maestras. Lamentablemente nos agarró la pandemia y solo ejercimos un mes, creo que les pagamos 5,000 pesos. Pero fue con ese convenio. O sea, nosotros no adquirimos ninguna máquina. No, no, no. No, la verdad es que... ¿No habíamos aprobado para mesas de corte y todo? O me quedé con que ahí había mesas de corte. Pero si yo no habíamos aprobado algún material que hacía falta, ¿no? Que yo recuerde, no, Conchita. ¿No? Cuestión de revisar, no. Pero lo que sí recuerdo es que a principios del año pasado, ejercicio 2020, comenzamos, si mal no recuerdo, fue en febrero, cuando comenzamos las clases de corta y confección, con esa comunidad, con las mamás de los niños de esa escuela, porque tienen un equipo de verdad extraordinario, ¿eh? Incluso el año anterior, ejercicio 19, nos hicieron el favor de prestarnos la botonadora que tienen ahí el equipo. Lo tienen incluso, pues, embalado, sin uso, de verdad. Entonces, lo que hicimos fue un convenio para que ellos nos prestaran las máquinas en su edificio, porque obviamente no las podemos sustraer. Y, bueno, ahí nosotros llevábamos a las mujeres, llevábamos a las maestras y ellos nos prestaban la máquina. Sí, sí recuerdo del proyecto que era excelente, pero pensé que habíamos comprado algo aparte de lo que tenían. Ok, ¿cuántas solicitudes tienes de máquina over y cuántas solicitudes de recta? No tengo el dato aquí en la mano. Lo que pasa es que me van a disculpar, no estoy en mi oficina. Como la están pintando, nos están haciendo el favor de pintarla, me tuve que salir de mi oficina por obvias razones. Pero, Erika, debemos tener por ahí las solicitudes. Son más las de over, no recuerdo la cantidad, pero son más las de over que nos piden que las de recta, porque al parecer son más caras. Son más caras y es más fácil que la gente tenga una de recta. La de cinco hilos es bastante cara. Pero sí me llama la atención, pues, en que vamos a comprar cantidad sin... Yo creo que tenemos que comprar una cantidad de acuerdo a la necesidad de la gente que te está pidiendo. Porque máquinas rectas hay muchísima gente que tiene. Y ahorita, para la colcha y para todo eso, ¿qué tipo de gente es lo que te lo está pidiendo? O sea, tenemos que ver si es gente que va a hacer colcha o va a hacer postura recta. Todo esto, sí hay que verlo para no comprar nada más. Si tenemos esto, como nos pasó con las bicicletas y con las motocicletas. O sea, tenemos esto y de esto ya, entonces, a ver qué sale para repartir. Hay que ver cuál es la mayor necesidad para que estemos cubriendo, que no sean ejercicios electorales, nada más saber qué podemos dar, sino que realmente sea lo que el municipio está pidiendo y la gente está pidiendo. A mí sí me gustaría que lo manejáramos bien para que esto dé frutos, que realmente genere economía para las familias. Yo creo que todos, pues lo que le den le sirve, pero lo vimos con las bicicletas y las motos. Entonces, vamos haciendo las cosas más cuantificadas según lo que nos están pidiendo, ¿no? Sí, sí, Kuchita. Mira, en cuestión de las máquinas, tenemos muy pocas over. Entonces, pero también nos piden rectas. ¿Por qué? Porque sobre todo la gente que hace piezas, vamos, que no las tiene para uso industrial. El que tiene el taller, pues tiene su taller y listo, ¿no? Pero las rectas, a lo que han platicado y los expedientes que tenemos, las rectas son precisamente para confeccionar. Ya las over son que para las bastillas, que para los ojales o no sé cuántas cosas más. Este, sí nos piden más de over. Y la necesidad es de las dos, la recta y la over. Hoy en día, las que tenemos prestadas, pues no quieren, no nos las quieren regresar porque las siguen trabajando, ¿no? Son muy pocas las que han dicho, ¿sabes qué? Pues yo ya, gracias a Dios, ya tengo, ya me hice de mi propia máquina y ya no la necesito. Pero sobre todo en las rancherías, que les cuesta más trabajo desplazarse a las áreas de trabajo. Entonces, ahí ellas consiguen sus maquilas. Cualquiera de las dos les sirve, porque además, debo comentarles que el año pasado creo que nada más un apoyo del Servicio Nacional del Empleo, de Ocupación por Cuenta Propia, nos dieron al municipio y fue precisamente una máquina de over. La intención, desde un principio, se proyecta que estas máquinas se han incomodado un año para que luego, cuando haya presupuesto del gobierno del Estado, nos permita presentar un proyecto por cada una de estas mujeres y el gobierno del Estado, a través del Servicio Nacional del Empleo, con el formato de Ocupación por Cuenta Propia, les regale la máquina, ya cuando las entrega, entonces recogemos esa y seguimos prestándola a otras personas. Debo decirles que esto no es nuevo, ¿eh? Hace 14 años, hace 4 o 5 administraciones que estuve también en promoción económica, desde entonces ya estaban esas máquinas y pues así ha funcionado. Para la economía familiar han sido muy buenas y sobre todo en colonias populares, yo les puedo platicar en aquel momento del caso del Pochote, que fue muy, muy interesante, darles trabajo en aquel momento a... se formaron como cooperativas, ahora ya es el trabajo más individual, más por el interés de las personas, sobre todo en rancherías y delegaciones. Gracias, Ramón. Ok, bueno, para completar la información, aquí Luis Arturo me apoyó para ayudarme a investigar y esas máquinas que comentaba Conchita están en la Escuela Secundaria Nº 25 en la Colonia del Carmen, en la Arturo Ernesto Vallardo. Ahí están, donde se hizo el taller, ¿verdad? El taller, así es. Sí, pero esas no son de nosotros, ¿eh, Miriam? Esas son de la escuela. No, yo sé, no sé. No, yo sé, no. Que preguntaban que, o sea, de dónde estaban las máquinas o si se habían utilizado o no, están en esa escuela y ahí se hizo el taller. Ah, sí, sí, sí. Pero pensé que pensabas que eran de nosotros, ¿no? Esas son de la escuela y Ramón aprovechó lo que había. Yo lo que preguntaba es que si en su momento nosotros no habíamos comprado ningún material para completar. era lo que, era la pregunta. Sí, no. Gracias. No, a ti. Y Ramón, yo tengo una pregunta aquí nada más. En la solicitud que tú nos mandaste, acá. En la solicitud que tú nos mandaste, dice que para aprobar las reglas de operación para la entrega de máquinas, ¿verdad? Ese es el punto. Se aprueben las reglas de operación para la entrega de máquinas de coser y incomodato. Ok. No sé si les hicieron llegar a todos la hoja en donde vienen las normas para saber lo que vamos a aprobar. ¿A los correo lo mandaron, Miriam? No sé si en correo o al WhatsApp, pero... En el WhatsApp solo tenemos el orden del día, Miriam. Nada más, ok. Entonces, ¿se las voy a mandar ahorita? Y creo que en correo no nos mandaron nada, ¿eh? ¿No, verdad? No. A ver. Yo quisiera... Miriam. Ándeme. Si me permites. Sí, adelante. Gracias. Yo nada más quisiera abonar un poquito a lo de, este, cuál es más necesaria, si la máquina over o la recta. Yo tengo muchos años de mandar maquilar ropa quirúrgica. Ustedes saben que yo hago ropa quirúrgica y se necesita, por ejemplo, para este ramo de la ropa quirúrgica se necesitan las dos, las dos máquinas, tanto la over como la recta. Sí se necesita más, se le da más uso a la over, definitivamente, pero sí es necesaria la recta para ciertas terminaciones. Por ejemplo, las filipinas, para hacerle aquí el cuellito bien dibujado, pues solamente lo puede hacer una máquina recta, por decir algo, pero el resto se hace con over. Yo diría que la necesidad es dos a uno, más o menos. Dos over por una recta. Esa es en mi opinión y en mi experiencia, pero habrá otras opiniones y otras experiencias, ¿verdad? Así es. Ramón, por ejemplo, el punto número dos dice, cuando la comisión decida quién se beneficiará con la entrega en como dato, deberá intervenir esta sindicatura. Eso me queda claro porque ya ellos elaboran el contrato. Pero nosotros vamos a decidir a quién se le va a adjudicar o tu comisión. O sea, tú vas a hacer una comisión. Bien, les comentaba al principio, hicimos una comisión, por ejemplo, en tiempos normales. Ahora en la pandemia, Enrique Sánchez no está con nosotros, no está en la oficina. Está haciendo trabajo desde casa por cuestiones de salud. Pero Enrique va y hace la visita. Érica me ayuda, Érica Pérez me ayuda a darle seguimiento a la recepción de los comprobantes. Bien, y entonces, a ver, de las solicitudes que nos llegan, ¿quién al criterio obviamente de nosotros no es una decisión? Al final de cuentas, pues yo respondo, pero no es una decisión unilateral. Entre los cuatro, cinco de la oficina, vemos, analizamos si ya había solicitado, si tiene tiempo, si está en lista de espera, si es una comunidad que no ha recibido algún otro tipo de beneficios. Entonces, ahí por eso lo puse entrecomillado de la comisión porque es un proceso solo interno de mi oficina. con ustedes. Pero si ustedes quieren sumarse, o sea, que todas las solicitudes se las mandemos, yo encantado, sin mayor problema. No, 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 es que a veces le damos nada más más vueltas a las cosas. Está perfecto que ustedes que ya traen el tema y que ya conocen, entonces mejor que ustedes lo hagan, no hay problema. Bueno, por mí no hay problema. No sé si quieran más tiempo para leerlo o lo quieren que ya los sometamos a votación. Miriam, en la solicitud les anexé, además de la ficha de la cédula presupuestal, les anexé tres cotizaciones que nosotros pedimos, pero eso como... Ese es el punto seis. Ah, ok, pero como mera información, porque ese tema lo tendrá que ver el comité de adquisición. Sí, proveeduría, solo como referencia. Perfecto. Entonces, si quieren, sometemos a votación el punto número cinco, que es solamente solicitud para que se analice y en su caso se autorice las reglas de operación para la entrega de máquinas de coser en como dato. Recta, over y zigzag. Quien esté a favor de este punto, a favor de levantar su mano. Adelante, Conchita. Yo lo estoy leyendo, Miriam, lo que pasa es que sí sería bueno que antes sacaran, o sea, estas son las reglas de operación, pero tenemos ya gente en lista de espera, Ramón. Así es, sí, sí hay lista de espera y las beneficiarias también quieren que les renovemos los contratos. Este año, por ejemplo, por terminar en septiembre, les estamos renovando el contrato. Se terminó en, termina ahora el 14 de hoy, mañana, este el 14, no sé, es hoy, ¿verdad? 14. Hoy vencen algunos como datos, se los estamos renovando a vencer al 31 de agosto para que las máquinas regresen a la oficina, resguardarlas en el periodo de entrega-recepción. Una pregunta más, mira, lo que pasa es que a mí me llama la atención porque sí sabía de esto y sé de mucha gente que quiere máquinas. Sé que esto le ayuda a muchísima gente que trabaja desde su casa y en alguna ocasión platicando con las personas del Pochote que fue la primera que entregaron en la administración pasada que se hizo como una, pues tenía que ser un grupo de personas para poderles entregar, se hizo como un pequeño taller y en esa ocasión me decían las señoras que era por un año para que otras gentes que estaban en lista de espera lo pudieran manejar. Entonces, sí es importante saber cuánta gente tenemos en lista de espera porque también es lógico lo que ellas me decían, ellas estaban muy agradecidas con la situación pero me decían que pues se los iban a, ellas ya estaban conscientes que al siguiente año le tocaba a otra gente poder recibir. Por eso te pregunto cuánta gente tenemos porque si no alcanzamos en vez de renovar pues hay que darle oportunidad también a más gente. Ellas estaban muy conscientes en esa ocasión de que era una ayuda, un arrancar para ellas ir pudiendo comprar su maquinaria. Ellas no estaban esperando que el gobierno se lo diera todo el tiempo sino ellas al contrario decían sí, con esto vamos a arrancar y hicimos un, ay, se me fue la palabra, como era un grupo de personas y estaban haciendo como su pollita para ir comprando cada vez su maquinaria. Como una cooperativa. Como una cooperativa. Entonces, esa parte es sí enseñarlos a que no todo papá gobierno les va a dar sino que ellas mismas se van esforzando por ir guardando una pequeña cantidad para ir comprando material que necesita y hay mucha gente que lo esperaba en esa ocasión yo recuerdo que sí me decían es que estamos en lista de espera. Por eso te preguntaba ¿cuánta gente tenemos en lista de espera? Porque entonces hay que irle dando oportunidad a más gente porque con lo que compremos yo creo que no vamos a cubrir a toda la gente que necesita o que tiene ganas y si el chiste es promocionar que hay una oportunidad nueva de trabajo para toda esta gente que ahorita no tiene trabajo que no puede salir a trabajar pero que sí lo puede hacer desde su casa este trabajo. Entonces creo que va a ser un proyecto muy bueno pero sí verlo de que más gente alcance. Sí, de hecho Conchita en el comodato que firman ante la sindicatura se establece en uno de los clausulados les mandamos si quieren me comprometo ahorita terminando les mandamos la lista de espera que tenemos digo la lista de los beneficiarios cuando se vence la lista de espera que tenemos las peticiones que tenemos qué tipo de máquina necesitan incluso un contrato tipo un contrato tipo para que ustedes lo vean de qué es a qué se comprometen y efectivamente este a quién se le va venciendo bueno pues se te venció en agosto o en noviembre del año pasado este y hay gente que ya lo pidió con permiso y sigue este y entonces consultamos a la gente que ya oye tú nos pediste hace tantos meses una máquina ¿la sigues necesitando? sí ok a ver ¿a quién se le va a vencer? oye pues a ver hay que ir a visitarla que compre a eso voy no les avisamos es que te dije que nada más les ibas a renovar el contrato ahorita no entonces a eso iba el que sí esté toda la gente porque si no al rato pues van a decir sí me anoté pero nunca nunca este tuve nunca me llegó así es así es no 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 esa era mi observación así es no y todo todas las visitas por ejemplo les hacemos las visitas antes de que se concluya el comodato y no les avisamos precisamente para saber y ellas están conscientes que les vamos a caer cualquier día de imprevisto para confirmar que están cumpliendo con su comodato no es ni con la promoción económica están cumpliendo con el contrato que hicieron de comodato con sindicatura que es el área jurídica o sea vamos al tema jurídico pero con la operatividad de mi oficina por eso en las normas internas para la entrega de máquinas ustedes encuentran una comisión entrecomillada que son precisamente a veces le toca ir a Oscar a veces a Enrique a veces a Erika Pérez y revisar que realmente se estén usando porque mucha gente dice ay pues yo yo me anoto yo quiero pero no la están usando y a veces está llena de es el burro para cargar todas las cosas que tienen ahí exactamente y tomamos fotos como evidencia cada expediente tiene su evidencia de cuándo se le entregó cómo se le entregó qué es lo que está haciendo a quién le está trabajando bien gracias no escuché Ramón si hace rato habían comentado cuántas máquinas tenemos ahorita ya dadas en comodato o no 27 27 el gobierno del estado se la dio al municipio hace como veintitantos años y son las mismas que han estado ahí en algún momento se tomaron los acuerdos de nuevo así es así es bien perfecto muy bien entonces aprobado ya el punto número cinco continuamos con el punto número seis que dice lo siguiente solicitud del director de promoción económica para que se autorice el presupuesto de 220 mil pesos para la adquisición de máquinas de coser tipo recta y over cinco hilos a través del comité de adquisiciones yo aquí Ramón si me gustaría saber cuántas máquinas van a ser en total cuántas de tipo recta y cuántas de tipo over de cinco hilos bien es que es ahí donde me gustaría que se involucre el comité de adquisiciones y ellos lo decidan bien tenemos 220 mil pesos en los presupuestos que les hicimos llegar este dependiendo la marca es el precio por ahí un proveedor de los que les pedimos de San Miguel Alto si mal no recuerdo nos cotiza en seis mil y algo las máquinas rectas y nueve mil y cacho casi diez mil pesos seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos ok esa es la más económica de las rectas y la más económica y la de cinco mil y ciento catorce así es pero hay otras marcas que rondan los doce los quince pero eso pues yo no conozco la gente de proveeduría y el comité de adquisiciones que tiene que puede tener más experiencia ojalá nos ayude y si son ocho o trece o quince over pues adelante si esas son las que más necesitan yo me comprometo también a hacerles llegar al comité de adquisiciones un diagnóstico de qué es lo que más nos solicitan ¿verdad? ok entonces la postura de tu oficina es hay doscientos mil pesos queremos máquinas de esta y de esta ustedes decirán así es así es ¿cómo ves tú Carmelita tú que estás dentro del comité ¿sí lo pueden manejar de esa manera? sí claro este podemos pedir cotizaciones en varios lugares y bueno escoger hay muchísimas marcas desde las más económicas hasta las más caras como dice el licenciado pues a lo mejor tomamos una intermedia ni lo más barato porque pues se va a descomponer muy fácil pero también ni lo más caro para que nos ajuste un poquito más de máquinas pero sí sí es importante saber según la experiencia que tiene promoción económica en las que ya están las grupos de personas o cooperativas que ya están trabajando las máquinas cuál la solicitud de recta o de over cuál cuánta es qué porcentaje de una y qué porcentaje de la otra ahora no hay necesidad de comprar máquinas zigzag la recta se le adapta un un este un aparatito un aditamento así es y hace zigzag entonces no hay que comprar máquinas zigzag solamente la recta y la la over y la over que sea de cinco hilos porque hay otra de tres hilos que a veces pues se queda muy corta por eso en la propuesta inciso A es tipo recta y tipo over cinco hilos es que la de cinco hilos cubre todo sirve para todo o sea no a una prenda si le pone dos hilos más no le estorba y sin embargo hay prendas que si les faltan dos hilos este si si no no están bien terminadas entonces de cinco hilos está muy bien pues ya lo veremos ahí en proveeduría no sé a lo mejor Fernando nos ayuda buscando proveedores está facilísimo o sea hay una lista interminable de distribuidores de marcas hay están por distribuidores de marcas y pues pedimos cotización y les digo así nos guiamos por por una marca intermedia que que no sea ni la más barata ni la más cara porque pues hay máquinas de cinco hilos hasta de veinte mil pesos o sea más de veinte mil pesos sí claro pues aquí aquí Ramón nos anexó tres tres cotizaciones que igual se las vamos a mandar a ustedes en el paquetito a proveeduría para que sepan con quién cotizó y ya ustedes agreguen todas las demás que ok sean necesarias entonces si están de acuerdo compañeros sería el dictamen que se utilice perdón Ramón nada más aclarar es como ejemplo no es condicionante porque a fin de cuentas nosotros no conocemos de eso le pedí al equipo que sumáramos las cotizaciones de diferentes proveedores para tener una idea de hasta cuánto nos puede por eso yo digo que se las mandamos como referencia pues no no que tenga que ser y ya que ellos lo valoren porque ahí ahí se va a decidir cuántas máquinas nos ayudan a bueno más bien con 200 mil pesos que es lo que nos conviene así es hasta dónde o sea hasta cuánto ajusta verdad porque menos podemos salir de ese presupuesto ¿cierto? así es muy bien entonces el dictamen yo lo tenía de esta manera que se autorice erogar la cantidad de hasta 200 mil pesos para la adquisición de máquinas de coser pues le había dejado el espacio cuántas tipo recta y cuántas tipo over entonces se lo voy a quitar y va a quedar nada más se autorice erogar la cantidad de hasta 220 mil pesos son 220 220 hasta 220 mil pesos para la adquisición de máquinas de coser tipo recta y tipo over cinco hilos sin cantidades y ya que que proveeduría no le voy a poner aquí que proveeduría decida cuántas igual y se puede comentar el día de la sesión pero nosotros ya tenemos conocimiento ¿sale? y el segundo punto sería se apruebe que dichas máquinas sean otorgadas en calidad de comodato a mujeres de este municipio que buscan acceder ingresos propios con trabajos hechos en sus casas y asimismo que la dirección de promoción económica sea la responsable del resguardo de las mismas y el tercero dicho monto se tomará del proyecto 90 fomentar el empleo entre mujeres emprendedoras partida 567 herramientas y máquinas herramientas cuarto se faculte al comité de adquisiciones para realizar la compra respectiva ¿estamos de acuerdo? entonces si estamos de acuerdo con este punto tal como se presenta que es el punto número 6 favor de levantar su mano perfecto muchas gracias y el siguiente punto que es el punto número 7 es puntos varios no sé si alguien tuviera algún punto vario algún comentario ¿está bien? ok y qué bueno porque sigue obras públicas y el siguiente punto es el punto número 8 que es la clausura y entonces siendo las 11 de la mañana con 53 minutos damos por terminada la sesión número 28 de la Comisión de Promoción Económica y Turismo siendo hoy 14 de enero del 2021 muchísimas gracias gracias a todos por acompañarnos y seguimos de nuevo gracias que pasen buen día gracias buen día ahorita nos vemos en otras públicas gracias cuídense hasta luego gracias gracias gracias